¿Qué onda, Raza? ¿Cómo se encuentra en el dedo? Yo creo que bien felices, bien contentos de estar aquí Yo me encuentro de esa manera ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras tú? Exacto, mueve la colita Eso significa que se encuentra feliz de estar aquí ¡Ay! Quiere más, quiere también ¡Ay! Se encuentra bien feliz Bien feliz y con tenis igual que nosotros, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Aquí estamos en el final de la Superbola Lo estoy grabando la final nada más porque La neta les estaba grabando Un chingo, un chingo de videos Y nada más no sale Bueno, me salió una y estoy súper feliz Me salió una victoria En solitario Que también se la voy a estar subiendo Pero esta es la que nos hace falta para conseguir La parte de arriba Como de una skin gratis que están dando ¿Cuál es lo que tienes que hacer en... ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir esa skin gratis? Es ganar en solitario Ganar en duos, ganar en squads Y ganar en este nuevo modo que están poniendo aquí Que ya sabemos cuál es Es el de las bombillas Es igual que en el del Spartan Cuando nos dieron este casco Que traemos Es el mismo pinche modo Pero en el Spartan sí pudimos ganar Como que era gente nueva Como que no le sabían al pinche modillo Ay, güey, casi nos mata Y pues aquí ya le saben más O sea, son güeyes que ya están más Más entrenados Hijo de su puta madre Creo que es mejor movernos No, mames Les iba a decir Creo que es mejor movernos al medio Y casi nos tiran Estar aquí No, güey No me tires Mira, el que me tires, culo El que me tires, culo Y, culo Casi, güey Casi eres culo Adiós No, mames Le explotó en el pinche En la cara Le explotó en la jeta Y no se murió Y a mí En una partida pasada No, hombre No, sí me enojé Sí me enojé Gacho No, mames Hijo de su puta madre ¡Ay, güey! ¿Vieron eso? A ti no va Para ti no va Tranquilo Nos hablamos de Pura, pinche milagro Güey, te vas a caer ¡Ah, qué crack! Aquí vamos a ver quién Vamos a esperar Que se tiren ahí Entre ellos No me tires a mí, güey No, vamos a tirar Pendejo ¿Qué, güey? Vengo aquí contigo Pinche Godzilla Uy, tiraron a alguien más ¡Y! Me cayó el pinche Godzilla El meca Godzilla Ándele por Pinche culo Yo le dije Que me tirara el culo Uy, me quise tirar Güey, estamos casi Tírense entre ustedes Güey, casi De aquí no vas a pasar, güey Y lo tuyo se va a caer No, mames Casi nos tira el güey Llégalo hasta acá, puto A ver Adiós Te llamabas, puto Te llamabas Y ahora sí la conseguimos Gracias, Dios No, manches ¿Vieron? Esa es la pura táctica Nada más hacernos pendejillos Ahí un buen rato Vean, mira No se van a dar cuenta ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién ganó? Ojo, estoy distraído Yo no sé quién ganó Ganamos nosotros, güey Ponte pilas, hijo Mira Ahora sí Les sumo la tienda rápido Y la skin gratis Que acabamos de conseguir Güey, yo sabía Que le íbamos a conseguir El que Preserver alcanza Llevamos un rato Un rato de aquí Llevamos desde ayer Desde ayer, miren Un chingo de comentadas Un montón de eso Pero mira, todo lo que les comenté Miren nuestra victoria, güey Dejele tomar ese screenshot ¿Vieron eso que acabamos de conseguir? Ya nos vamos regresando Miren nada más Qué bonito Miren Conseguimos, mira, nada más Recoger A huevo que sí Y esta es la tienda de hoy Miren Esta es la que yo También me gusta un montón Miren nada más Mira los gatitos, güey Están bien bonitos Y tienen hasta un emote Para como cuando ganes No es cierto que ahora Yo solo quiero a los perros Venga, che No se me ponga celosa Porque se me encela Se me encela Y bueno, pues esto es Hasta aquí Yo no le grabé La final Porque no les quería estar grabando Como las otras veces Todo el Todo la partida Ya, ese rollo es mío Muchísimas gracias por estar el día de hoy Ya saben qué Le pueden dar like Si pueden suscribir Si les ha gustado Entonces es gratis Lo pueden comentar Así, YouTube Nos recomienda más A las demás personas Cualquier cosa En los comentarios Los está leyendo Y Ya saben Buenas noches Díganme en los comentarios Qué han comido Y qué contenido quieren que les suba Muchísimas gracias Buenas noches Usted lo está haciendo No es tan sonido No es tan sonido No es tan sonido